Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias los vecinos de la actriz Mónica Cruz han dado la voz de alarma. Hasta la redacción de Socialité han llegado unas perturbadoras imágenes de la hermana de P junto a su perrita, unas imágenes que los vecinos de Mónica no saben ni cómo describir. Mónica Cruz vive en un barrio de Móstoles y ha sido precisamente allí donde la actriz ha sido pillada haciendo algo que ha dejado a los que la han visto ojipláticos. Al parecer la perra de Mónica es la niña de los ojos de la actriz hasta el punto de que durante sus largos paseos Mónica carga con el animal todo el tiempo, no la suelta en ningún momento, la lleva todo el tiempo en brazos y no toca ni el suelo. Pero el afán de protección de Mónica con su perrita no acaba ahí, nadie puede ir cerca de ellas porque si no la perra se pone a ladrar sin parar, iban con una amiga de la actriz y esta chica tenía que ir varios pasos por detrás para no molestar a la pequeña Raven, contaba para nuestra redacción una de las vecinas de Mónica. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.